Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como cambiar la cuenta de Facebook registrada en Parchis. En el transcurso del año pasado una aplicación se volvió famosa con todo el mundo, fue la conocida Parchis. Y es que déjame decirte que debido a la situación actual, esta aplicación se volvió muy famosa, ya que podías jugar con tus amigos de una manera bastante sencilla. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado preguntando muchísimas personas, es acerca de poder desvincular y vincular otra cuenta de Parchis. Y si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, esta aplicación ganó muchísima fama en la actualidad. Y es que déjame decirte que su funcionamiento es bastante intuitivo y entretenido. Por lo que es completamente normal que muchas personas quieran aprender a jugar este videojuego. Pero lo cierto es que en algún momento, te das cuenta que después de vincular tu cuenta de Facebook, no sabes cómo vincular otra. Y es que a pesar de ser un procedimiento bastante sencillo, en algunas ocasiones nos puede confundir un poco. Pero, ¿cómo podemos cambiar nuestra cuenta de Facebook? Para esto, lo primero que debemos hacer es ingresar en la aplicación de Parchis. Y una vez acá en la página principal, lo único que debes hacer es venir a la parte superior derecha en el símbolo de engranaje. Luego, simplemente vas a seleccionar salir de Facebook. Y de esta forma, simplemente debes conectarte nuevamente con Facebook. En caso de que tengas diferentes cuentas de Facebook agregadas en este dispositivo, te va a mandar a seleccionar una. Simplemente la seleccionas y listo. Automáticamente podrás iniciar sesión con otra cuenta. Como pudiste ver, es bastante sencillo cambiar la cuenta vinculada que tenías en Parchis. Aunque cabe destacar que cada cuenta se guarda en una cuenta de Facebook. Por lo que si inicias con dicha cuenta, se va a restaurar todo lo que había en la otra cuenta. ¿Y tú? ¿Pudiste cambiar la cuenta de Facebook en Parchis? Si el video te sirvió de ayuda, dégalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.